Me volvió la ciudad que no duerme ni me deja dormir Me perdí para ver que no quedo presa de ningún lugar Como digo la vez, la canción que en mi gozón soy yo No me voy a olvidar de reír si volví a despertar Hay una estrella para mí, bendita marca En esta vida y después de aquí Caminando, seguí y logré entender que todo está en mí Al final no podrán apagar ilumino y brisa al andar Todo en un rayo tan fugaz No se detiene Cruzando ahora No me lo ponen Ricadina Ricadina Todo en un rayo tan feliz No se detiene Cruzando ahora Lo verás ¡Gracias, Fabi! Gracias, Fabi Gracias, Fabi ¡Gracias, Fabi! Gracias, Fabi Gracias, Fabi ¡Gracias, Fabi! 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 Gracias por ver el video.